La Fiesta Extraordinaria ¿Y vos ahí, qué tal? ¿Tenemos fumata blanca? Pero bien, campeón, bien Pero, ¿viste que yo te dije que era un filón eso? Claro, eh, eh, sí Eh, sí Che, y el emirista, ¿cómo se llama? Eh, eh, Mohamed, eso ¿Qué dijo? Ay, claro, pero si el tipo se tiene que cuidar Es un montón de plata, ¿no? Ah, y ella también Pero mirá la voz, a la selmirita, la nena esta ¿Sabés que tengo curiosidad por conocerla? Gracias Sí Sí, sí, no va a faltar oportunidad Te le imaginás bailando aquí en la disco Bueno Sí, 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 ya la pongo en marcha, sí Sí, sí, otra cosa Y cuando tenga el muestrario para enviarte también Te llamo, seguramente a esa altura vos ya estarás en París Supongo, ¿no? Bueno, te felicito, che Saludos por allí Y bueno, seguí pasándolo bien y haciendo negocios Chau, chau Chau Vamos Ahí estábamos en los eventos especiales Ah, sí, bueno, pero eso puede esperar Ahora quiero... Quiero que hablemos de algo mucho más importante, Olga Pará, pará Pará, pará ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Cómo? Ahora que estoy bien con el abuelo, ¿querés arruinar todo? Uf, al abuelo, el abuelo Está bien Abuelo Bueno, pues no me digas que... Por lo menos... No vamos a poder festejar Eso El abuelo no se entera de nada ¿De dónde sacaste eso? Agarra una Agarra La traje escondida en el equipaje Que no se entere el abuelo Vamos a brindar Por este maravilloso contrato que liga por muchos años al Emirato de Sahar Y a Marcelo Ledesma y asociados Salud Hola Si quisiera hacer una llamada internacional A Dubái Si quisiera comunicarme de persona a persona con la señorita Ana Martens Si, le doy el teléfono 9-7-9-2-8-9-5-4-9-4 Gabriel Arias es mi nombre ¿Cómo te sentís? ¿Qué te pasa? No me pasa nada, estoy bien No, ¿cómo que no te pasa nada? Te estoy diciendo que estoy bien, Gabriel Estoy bien Ya va a pasar No sé qué le pasó Estábamos conversando, de pronto se sintió al mal Quise ir al baño y salió así Ya va a pasar, ya va a pasar Quiero un trago Gabriel, trae un trago No, 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 no Trae un trago, por favor ¿Qué te está diciendo, Ricardo? Déjame en paz ¿Necesitas un médico, Ricardo? Déjame en paz, no soy un chico Marina, llame a una ambulancia, por favor No, no, una ambulancia, no, María ¿Qué necesito? Es que estás mal Por favor, la ambulancia, no Si llaman una ambulancia, si viene una ambulancia Termino preso, ¿entendés? No 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 puede ser, Ricardo ¿Qué pensabas? ¿Eh? ¿Que me bajó la presión? No No estoy enfermo, Gabriel Soy un adicto Maldito adicto ¿Qué te vas haciendo? ¿Cree que íbamos a salir? Sí, sí Claro, lo que pasa es que Prefiero quedarme en casa ¿Pasó algo? ¿Te sientes mal? No Estoy cansada Muy cansada, nada más Creo que no quieres responderme Digo ¿Quieres hablar respecto del trabajo, de la empresa? No aguanto más, Miguel No te entiendo No soporto más que me sigas de cerca como si yo fuera tu hija Y encima como si fuera una hija enferma Me aburre Me aburre terriblemente Eso es Laura Yo quiero ayudarte Quiero que estemos bien Y si prefieres puedo postergar el viaje No quiero que hagas nada más por mí Está bien Está bien Lo lamento, Laura Ay, perdóname Perdóname No tenés la culpa Yo tengo la culpa Vos sos muy bueno conmigo Laura ¿Por qué no dejas de lastimarte? ¿Por qué no te dejas ayudar? Yo estoy seguro Que podemos tener otra oportunidad Quiero decir Contento, con ganas Durante esas horas Sentía que podía tener todo el mundo en mis manos Que podía hacer todo lo que quería Que lo podría lograr todo Es mágico Mágico ¿Cuánto haces esto, Ricardo? ¿Qué importa cuánto? El tiempo suficiente para darme cuenta que no soy el mismo ¿Y nunca hablaste con nadie ni pediste ayuda? Marina, cuando te metes esa basura en la nariz No necesitas de nadie Al contrario Te sentí Gardel Alcánzame el buzo que lo tengo en el baño Perdónen por el espectáculo que les hice pasar ¿Dónde vas? A tomar un trago Necesito un trago No, lo que estás diciendo ¿Qué decías? Por favor Por favor ¿Te venís a casa conmigo, Ricardo? No, no, Gabriel, gracias No, preocupa Necesito tranquilizarme, por favor Trata de no llevarme la contra ¿Te venís a casa conmigo? Sí, andate con Gabriel y descansas Mañana hablamos ¿Tenés que jugar a una campera? Sí, está en el saco ya Disculpame, Marina No Entonces te puedo volver a llamar Bueno, gracias por todo, Marina No te culpes, Ana Dijiste la verdad ¿Hasta cuándo podías callarla? Tú eres libre, Ana Te das cuenta de lo dichosa que eres Que puedes decir libremente lo que sientes Te has criado en un mundo Donde las mujeres pueden hacer oír su voz Que sea libre no significa que sea forzosamente feliz No, pero te da la posibilidad de vivir de acuerdo con lo que sientes Tienes la suerte de disponer de esa oportunidad Disfrútala ¿Y tú? ¿Ya te has resignado? No hay poder en el mundo que me impida sentir el amor y el odio Lo que tengo que hacer es aprender a ocultarlo Como lo hacen las mujeres de mi tierra con sus rostros ¿Por qué no tengo vivas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, te voy a preparar una cama No, gracias, no tengo sueño ¿Qué haces? ¿No te parece mejor que tendríamos que hablar? No sé, pensar en cómo seguir ¿Seguir? ¿Qué es esa palabra para vos? ¿Qué significa seguir? Seguir, Ricardo, seguir Sencillamente seguir Me pensé bajar los brazos Explícame cómo seguirías vos, decime cómo harías Cómo seguirías con una madre suicida y con un padre que casi ni siquiera conoces Y con un trabajo que cada vez tenés menos ganas de ir ¿Cómo seguiría? Gabriel Mirá, Ricardo Tenés lo poco O mucho que podés tener Lo que la vida te dio Y también lo que te quitó Pero no asumas el rol de víctima porque... No te va a ayudar Claro No te va a servir para nada, Ricardo Para vos es muy fácil, ¿no? Claro, si vos sos el doctorcito exitoso que todo lo tiene y todo lo consigue también Estás equivocado Estoy equivocado, Gabriel, estoy equivocado Estás equivocado, sabés que sí La vida no se la agarró con vos, Ricardo Ni con vos, ni con nadie Si tenés ganas de empezar de nuevo Si sentís que tocaste fondo Y te gustaría salir a flote Yo creo que lo primero que tendrías que hacer es... Dejar de aprovecharte de tu fatalidad El mundo está lleno de personas... Que están en peores condiciones que vos Que lo perdieron todo Y sin embargo siguen adelante Puedes quedarte a dormir Pero no quiero que te olvides que... Que yo estoy dispuesto a ayudarte Y enhorabuyer ¿Qué? Y enhorabuyer Ajuda-me, por favor Té que se aspirada Gracias.